Como Andrea Nicol Peñarrieta Alcíbar, de 23 años de edad, fue identificada la modelo que perdió la vida de forma trágica luego de sufrir un accidente de tránsito mientras se movilizaba con otra persona en el vehículo. El lamentable siniestro se registró la madrugada de este domingo 23 de junio, en el sector conocido como la Curva de la Muerte, zona ubicada entre la parroquia San Mateo y Santa Marianita, en Manta, provincia de Manaví. A las 0 a 3 horas con 30 aproximadamente, se suscitó un accidente de tránsito de tipología pérdida de carril y volcamiento 4 cuartos. Tenemos como consecuencia una persona de sexo femenino fallecida, la cual se encontraba fuera del vehículo. Por versión de ciudadanos que circulaban por esta vía, indican que el vehículo marca Cadillac, tipo Jeep color blanco, circulaba en sentido Santa Marianita hacia San Mateo. El vehículo se encuentra aproximadamente a 20 metros de la capa asfáltica. Mencionar que Andrea residía en el puerto Manavita, donde era modelo, actualmente cruzaba estudios universitarios, donde seguía la carrera de medicina forense. Según las primeras investigaciones, la otra persona que quedó herida es oriundo de Quevedo, provincia de Los Ríos, aunque aparentemente también habita en el puerto, puesto que era vecino ya que vivía en un edificio del departamento ubicado en una zona exclusiva del sector Barbasquillo, en Manta. Una persona de sexo masculino ayudó a sacar a la persona fallecida, la cual también circulaba dentro del vehículo, desconociendo hasta el momento su paradero. Por ahora, las autoridades investigan las causas que ocasionaron el accidente, ya que por algún motivo, aún no especificado, quien hacía las veces de chofer habría perdido el control del carro, situación que presuntamente le ocasionó salirse bruscamente de la carretera hasta ir a parar a un barranco, a un costado de la vía.